Captura masiva de pagos. El siguiente proceso describe los pasos para registrar pagos masivos a diferentes facturas de diferentes clientes. Es muy importante mencionar que hay que tener cuidado de no repetir los pagos a la misma factura. Para ingresar esa función, ingresamos a cobranza, captura masiva de pagos. Aquí ingresaremos la fecha del pago y el tipo de cambio. Ingresaremos el número de factura y el pago. Como pueden observar, podemos estar abonando a diferentes facturas y con diferentes clientes. En la forma de pago podemos indicar cómo se hizo el abono, si por transferencia, si por efectivo o por cheque. En el caso de cheque y transferencia se necesita un folio de la operación. En el cheque pueden ser los últimos números del cheque y en la transferencia se podrían colocar los últimos números de la cuenta destino. Damos clic en procesar y listo, los abonos se han aplicado correctamente.